El presidente francés Emmanuel Macron se mostró este martes a favor de que Ucrania pueda utilizar armas occidentales contra territorio ruso para neutralizar puntos desde donde Rusia lanza sus misiles, siempre y cuando los objetivos no sean civiles. En una rueda de prensa junto al canciller alemán Olaf Scholz en las afueras de Berlín, Macron dijo que se debería permitir neutralizar los sitios militares desde donde se ataca Ucrania, pero no que se toquen otros puntos civiles u otros objetivos militares. Macron justificó así que Francia se sume al Reino Unido en apoyar la idea de que el ejército ucraniano se defienda atacando objetivos en territorio ruso. Scholz dijo a su vez que Ucrania tiene todas las posibilidades dentro del derecho internacional en su defensa frente a la agresión de Rusia y que le extraña el debate sobre la supuesta prohibición de Occidente a la legítima autodefensa. Sobre las armas de Estados Unidos, Francia y Alemania suministradas a Kiev, el canciller recalcó que existen reglas que aseguran y que garantizan que eso se hace en el marco del derecho internacional. Francia ha suministrado a Ucrania misiles Scalp con un alcance de unos 250 kilómetros, en tanto que Scholz se ha negado a entregar a Kiev misiles Taurus con un radio de acción de 500 kilómetros al alegar que estos podrían implicar a Alemania directamente en la guerra a ojos de Rusia y provocar una escalada.